Luigi se estaba quejando de subir en Salento unas escaleras y hoy me trajo a un trekking de 6 horas. Es como si en verdad vinieran más extranjeros que los mismos colombianos y a Tefi le acaban de preguntar que si valía la pena y ella dijo que sí, que porque daban chocolate y queso y él dijo chocolate y queso, a mí me encanta el chocolate y queso. Si se queda por acá súper bien, si no me empiezo a preocupar. Sí, yo también. Las piernas me queman y me obligan a parar, como que no soy capaz de seguir. Ya empezamos a ver las palmas de cera y se ve una cosa espectacular. Y es impresionante que nos estemos perdiendo en un lugar de estos tan increíble. En esta vista nos levantamos hoy, ¿qué tal la hermosura? Allá se ven las palmas, por este otro lado también, estamos en un parqueadero pero... No seas mentirosa, con esta vista te levantaste. Con esta vista te levantaste. Solo que recién levantado y con aliento de dormido. De dragón. Ahora sí, recapitulemos. Agua apagada, check. Agua apagada, check. Gas, check. Ventana cerrada. Cerremos esta ventana, check. Yo las otras ventanas y las revisé. Aunque esta noche vamos a estar acá también. Nosotros siempre el gas y el agua la apagamos porque... Uno no sabe que se incendie. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Listos? Por aquí empieza el recorrido. Estación piscícola, truchas. Y uno pasa por acá y arrancamos. Apenas uno sale como de la vía principal, ya todo cambia. Todo se calma. Sí, cierto. Todo entra como en silencio absoluto. Y ya se siente uno más, sí, como más en naturaleza. Hay algo que no hemos dicho, pero yo creo que se sabe y es que nosotros, el tema del ejercicio, no es una de nuestras virtudes. Pero sí queremos empezar a hacer más de este estilo de trekking y de caminatas porque sentimos que vemos cosas más bonitas. Y nos gusta. Lo que pasa es que por lo menos el cuerpo no me da. Aunque tú, para el estado físico, tú eres mejor. Pero me canso más rápido, las piernas se me cansan más rápido y no me cuelgo de ti. Y aunque llevamos maleta, Bebi lleva en esa maleta el dron. Y a mí me tocó ponerme toda la comida, los dos termos. Papá, acá llevas un montón de cosas. Ah, la chaqueta. No, amor, es que no cabía nada más. Luigi se estaba quejando de subir en Salento a unas escaleras y hoy me trajo a un trekking de seis horas y ahí sí está perfecto. Cansancio selectivo al parecer. No, ya aquí está planito entonces no me canso, pero atrás venía. ¿Qué tal esto? 10 de 10. Está increíble y parece que viene una cascada. Cascada Palmas en la niebla, riesgo por derrumbe. Exacto, eso te iba a decir. A 40 metros, transite bajo su responsabilidad. Vamos bien. Cross one by one. Creo que es mala idea que no vengas cogiendo. Cero estética. Pero no se cayó el tron. Es curioso porque los letreros que uno ve de precaución y todo eso están en inglés. Es como si en verdad vinieran más extranjeros que los mismos colombianos porque todos los que hemos visto está más grande el inglés, inclusive este ni siquiera está en español. Curioso. Llegamos a la casa de los colibris. ¿Es esta? Sí. Es esta. Esa es allá. Reserva natural a Caime. Conservamos, investigamos y educamos sobre el bosque en niebla. Y uno hace una donación de 25 pesos. Pero si la tienen bonita y todo, yo pago los 25 pesos. Y a Tefi le acaban de preguntar que si valía la pena y ella dijo que sí, que porque daban chocolate y queso y él dijo chocolate y queso. A mí me encanta el chocolate y queso. Y yo le dije, amor, ¿es seguro chocolate y queso o panela y queso? No, yo creo que es chocolate y queso. Porque si es panela, se puede estar llegando una decepción. Si no le gusta la panela. No, pero yo le dije que no sabía. Que no sabía. Pero que daban chocolate y queso. Es una fundación sin ánimo de lucro que tiene la misión de preservar, investigar, conservar y recuperar la diversidad biológica de Colombia para proteger el medio ambiente y patrimonio de la humanidad. Estoy mamada. Y todavía nos faltan 500 metros hacia arriba. Esto acá también le dicen la casa de los colibris. La casa de los colibris. Y le pregunté a Tefi, amor, ¿cómo se dice colibri en inglés? Y yo que me dice, coli-flower. Yo te dije, no sé. Déjame decir que yo soy la de las... Es que, amor, yo creo que es coli-flower. Había chocolate o agua panela. Yo pedí agua panela con queso. Y también había café. Está muy bonito. Y el día allá se llama... Morro gacho. Morro gacho. Y que se demora uno 8 a 10 horas subiéndolo. Pasa uno una noche allá y al día siguiente vuelve y baja. Se debe ver súper bonito eso desde allá. Pero yo todavía no estoy preparada para eso. ¿Quieres esperar? Creo que el día que me sienta preparado... Lo hacemos. Lo hacemos porque es muy bonita se ve. Terminamos. Muy rico el café. ¿Qué tal la agua panela con el queso? Estaba súper buena. Más que el precio que uno paga por lo que es la agua panela o el tinto. Y eso es para sentarse en los colibris y colaborar a que conserven esto. Y tomarse un descanso antes del último tramo. Para nosotros es el último tramo. Para los que lo están haciendo al revés... Es el primero. Antes de empezar toda la bajada. Según esto nos faltan 5 kilómetros. Yo creo que... ¿Qué? ¿2 horas? 2-3 horas. O sea entre 5 y 6 de la tarde estamos llegando. Ojalá no sea antes de las 6 y media. Antes de las 6 y media ¿por qué no? Ojalá sea antes de las 6 y media. Yo sé. Porque queremos caminar mal. Y tenemos guardián que nos está esperando. Camina con nosotros. Nos acompaña. Es como un bigol gigante. Muy grande. No es mentira. Nos espera. Se sienta. Nos acercamos y ya empieza a caminar. Yo me dejo proteger. Y más de un perro de ese tamaño. ¿Qué le sobe en la cabeza? Bueno, ya llegamos a la primera entrada, a la segunda entrada. Si se queda por acá, súper bien. Si no, me empiezo a preocupar. Sí, yo también. Para allá. ¿Será que te devuelves y preguntas? Yo no me voy a devolver. Qué cansancio. ¿Qué hacemos con el pana? No sé, gordo. Para allá. Para allá. Para allá. Sí, devuélvase. Eso. Muy bien. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Qué ternura. Mejor que te quedes ahí porque sabes dónde está la casa. Chao, Arnulfo. Arnulfo. Se llama un tío. No le puedo poner así. Chao, Ruperto. Le puedo poner. Chao, Ruperto. Gracias, Ruperto, por acompañarnos. Ya empezamos a subir la parte más difícil, más empinada. Y tengo dos cosas. La primera es que si me quedo mirando al piso y no miro lo que me falta, se me pasa más rápido, me canso un poquito menos. Y la segunda es que Tefi no sirve para hacer coaching motivacional ni nada de eso. Empezamos a subir. Estaba mamado. Y llega y me dice, dale que lo que nos falta es qué, un montón. ¿Cómo fue que dijiste? Dale que lo que nos falta es lo más duro. Y todavía te vuelvo a decir lo mismo porque esta parte está más dura. Ni siquiera un tú puedes, dale, ya nos falta poco, es lo último. Tú tienes el mapa, tú eres el que sabes que tan poquito nos queda. No, la subida dura apenas la estamos empezando a hacer. Por eso. Muy extraño porque por primera vez no siento cansancio como que me quedo sin aire como en los pulmones, no. Siento es que las piernas me queman y me obligan a parar como que no soy capaz de seguir. Pero es por las piernas. El pulmón todavía me da. Es muy raro. Ya la aplicación dice que ya vamos a terminar. Ya falta un poquito de la subida. Salimos de la selva y llegamos a la parte creo que de las palmas de cera. Pero creo que es mejor hacerlo al revés. Sí, tienes tal la razón. Y hacer esto de bajada. Yo estaba pensando lo mismo cuando subíamos porque uno arranca con energía entonces hace la subida dura que es la que nosotros vamos a hacer de bajada. Y ya el resto de camino le queda mucho más fácil. Claro y ya tiene esta bajada dura pero el resto es como todo el tiempo bajando. Pero es planito. Exacto. O sea, así la van a hacer. Al revés. Entren a la aplicación y empiecen desde el punto rojo y no desde el punto verde. Creo que es mucho más fácil. Es que ya no soy capaz de decirlo. Normal. Y vamos caminando así normal y después de la curva llega y te pide y dice ¡Uy amor! Un unicornio. Es unicornio. Es blanquito. Ya empezamos a ver las palmas de cera y se ve una cosa espectacular. No sé qué es más bonito. No, yo creo que todo el recorrido completo hace que la experiencia sea mucho más bonita. Uno oye normalmente el Valle del Cocora y lo que más piensa es en las palmas de cera. Pero en verdad hacer el recorrido que nosotros hicimos como que le da a uno otra perspectiva y hace que la experiencia sea mucho más bonita. Creo que nosotros como colombianos nos quedamos mucho en el Valle del Cocora, es las palmas de cera, entonces doy una caminadita de media hora, las veo así muy lindo y ya está. Pero en verdad es que ese recorrido vale la pena y creo que por eso es que uno ve extranjeros. Solo vimos una pareja de colombianos porque los escuchamos hablando español y de resto todo el mundo era extranjero y es impresionante que nos estemos perdiendo de un lugar de estos tan increíble. Como conclusión yo puedo decir que hubo un momento en donde yo dije, pues pucha, ¿será que sí vale la pena haber hecho eso por la subida? ¿En esa subida? ¿Todo era divino? Pero sí, vale la pena 100%. Otro consejo, traigan comida porque no venden en ninguno de los sitios. Comida y de tomar agua, nosotros trajimos dos termos y ahorita ya no tenemos nada. Sí, traigan almuercito, sándwich o cualquier cosa como para picar y vengan con tiempo y disfrútense de esto. El Valle del Cocora es tan importante porque tiene el árbol nacional de Colombia, que es la palma de cera, que es la que pueden encontrar en el billete de 100.000. Ya estando acá y viéndola, sí tiene más palma toche, como que uno lo ve por más cantidades, pero también es mucho más difícil llegar a las palmas. Todavía no le han desarrollado la parte turística, entonces eso sí tiene esta parte del Valle del Cocora y Salento, que está mucho más desarrollado y que por ejemplo se pueden hacer actividades como el trekking, como otras caminatas. Se puede hasta subir ese cerro gigante que les mostramos. Si usted quiere conocer la palma de cera en una experiencia más aventurera, vayas y atoches, pero si quiere conocer la palma de cera y aprovechar de todo lo que ofrece, más bien hágalo acá en el Cocora. O haga las dos, empieza en toche o empieza en salento y hace todo el recorrido y termina en uno de los dos. Yo creo que es mejor iniciarlo en salento porque es más fácil conseguir de salento a toche que llegar a toche desde cualquier otra parte. Y ya hay tours que hacen eso, ese creo que puede ser una excelente idea. Vale 100% la pena. Háganlo, háganlo por favor, hagan todo el recorrido, no se queden solo con la foto y ya, sino hagan todo que vale la pena. Yo creo que esto lo recomiendan de bajada, es porque hasta ahora no hay nadie y nos tocó solos, los pajaritos ya se están acostando y nosotros ya... También. Estamos esperando baño con agua caliente, comida y listo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo video. Nos faltó algo muy importante que dicen que uno tiene que hacer cuando viene a visitar la palma de cera y es darle tres vueltas, abrazarla por delante y por detrás y pedir un deseo. Listo. Abrazo por delante, abrazo por detrás y tres vueltas. Listo. Ahora sí, NOSPI.